Hola, me llamo Alejandro y os voy a presentar a mi familia. Voy a empezar por la parte paterna. Mi abuelo se llama Enrique y mi abuela Emilia. Y han tenido cinco hijos, tres hijos y dos hijas, y a mi padre, que se llama José Miguel. José Miguel se casó con mi madre Jacqueline y me tuvo a mí y a mi hermana, que mi hermana tiene 17 años y está haciendo bachillerato. Y por parte de mi madre, tiene una... o sea, mi abuela se llama Ramona y mi abuelo Miguel, que ahora mismo está muero. Y tuvieron tres hijos, dos hijas y un hijo. Y ya está, después todo. Adiós. 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 Adiós.